Habitantes y comerciantes del municipio de Lolo Tiquillo en el departamento de Morazán demandan la problemática en cuanto al poco abastecimiento del suministro de agua potable desde hace ya tres meses aproximadamente. Nosotros necesitamos el agua, porque sin agua uno no puede estar para bañar, para lavar. Yo he ido al Silanga a lavar y ya el río está seco también, tiene agua. Entonces lo que le pedimos al señor alcalde, pues que mire cómo hace para que dé mantenimiento al agua. La mayoría de la gente aquí no tiene agua, llegan con los cantos buscando agua. Aquí hay agua en este chorro, pero al ratito ya la quitan. La cosa está así, que dicen que el tanque no tiene agua, que los pozos se han secado, pero el recibo bien galán llega. Cada mes son 3.50 los que se pagan. Esta situación afecta directamente a muchas familias y al sector del mercado municipal. Para nosotros ha sido bien difícil, porque la mayoría de veces tenemos que jalar el agua. No hay un servicio estable. Es bien poca el agua que viene. Bueno, hay varios días, cuatro días que no viene y nosotros lo jalamos en Pichinga. Y eso nos afecta a todos, creo yo. Porque, pues no, tal vez no todos quieran hablar, pero es una realidad que a todos nos está afectando. Y hay que buscarle medidas. Más aquí que es un mercado que no debe de faltar el agua. Hoy a las 12 voy a cerrar porque no hay agua. Entonces ahí no tengo quien me la jale. ¿Normalmente se va a dar a qué hora? A las 3. Esta situación está afectando a más del 50% de las familias del casco urbano, por lo que ante este problema la municipalidad ha buscado apoyar a sus habitantes abasteciendo de este líquido vital. Sin embargo, no se ha logrado a un 100%. Últimamente hemos tenido problemas acá con lo que es el sistema de agua potable. ¿Verdad? Que anteriormente, pues, no había fallado el agua. Y hoy, estos últimos meses, pues, los pozos se han bajado del caudal del agua, ¿verdad? Entonces ya la bomba no jala el agua suficiente y no la puede tirar a las partes más altas. Más que todo, pues, estamos sufriendo bastante. Los comerciantes esperan que la municipalidad logre dar respuestas eficaces a sus solicitudes con el abastecimiento del agua, ya que sin este recurso afecta la calidad de vida de la población. Con imágenes de Saúl Amaya para Noticiero Telemás, Vanessa Benítez.